Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos, el Gran Premio de Austria renueva con la Fórmula 1 hasta la temporada 2027 y bueno, la carrera que como sabemos regresó al calendario en la temporada 2014 en el renovado Red Bull Ring bueno, recordemos que anteriormente se llamaba A1 Ring, permanecerá en el calendario al menos hasta la temporada 2027 y bueno, sin más que decir, hablemos de aquello bueno, como sabemos, la Fórmula 1 acaba de anunciar la expansión de contrato con el Gran Premio de Austria competencia en la que habitualmente se celebró en el Red Bull Ring un peculiar trazado que ya dejó su imprenta en la nueva Fórmula 1 gracias a un circuito, a un trazado bastante único con mucha recta, largas curvas y vertiginoso cambio de elevación que regaló excelentes carreras como la de las temporadas 1016, 2018, 1019 o la competencia inaugural de la temporada 2020 y bueno, con esto, el circuito que tradicionalmente se caracterizó por ser uno de los feudos de la marca Red Bull y que desde la eclosión de Max Verstappen, el holandés Max Verstappen habitó detenirse de naranja en honor a este gran deportista neandés se mantendrá en el calendario hasta la temporada 2027 unas fechas además bastante similares a las que hoy en día ocupa dentro de la gira mundialista y bueno, en consecuencia de esta extensión de calendario, Stefano Domenicali, quien es el presidente de la FOM celebró el nuevo pacto con los organizadores del evento y bueno, esto, bueno el Gran Premio de Austria reúne la combinación perfecta de una pista desafiante, carreras de alta velocidad y un lugar hermoso para nuestros fanáticos por lo que estamos encantados de que regresemos al Red Bull Ring hasta al menos 2027 hasta bajo este nuevo acuerdo eso mantiene al dirigente italiano quien no puede evitar recordar al fallecido Dietrich Matesich figura clave en la marca Red Bull y cuya empresa adquirió el A1 Ring para renovarlo y transformarlo en el circuito que se conoce a día de hoy bueno, esto, bueno y esto y esto asegura el responsable de parte de la máxima categoría mundial del automovilismo ante esta, ante dicha renovación mientras celebramos el décimo año desde nuestro regreso Spielberg me gustaría agradecer a todos los involucrados en esta renovación especialmente al promotor y a Red Bull y quiero rendir homenaje a Dietrich Matesich por el amor, pasión y visión que aportó a Fórmula 1 que ha asegurado el éxito continuo del evento y el gran entusiasmo por nuestro deporte en Austria y en todo el mundo bueno, de la misma manera Eric Wolf quien era el responsable del Gran Premio al lado de los organizadores de esta competencia también manifestó su orgullo por la continuidad luego del éxito de las luego de las versiones anteriores y bueno estamos orgullosos de la asociación especial que tenemos con la Fórmula 1 y estamos absolutamente encantados de dar la bienvenida a la categoría reina al automovilismo, al Red Bull Ring por unos 4 años más con la firma de esta extensión de contrato la Fórmula 1 ha hecho un fuerte compromiso con Austria, Estiria y la región de Murtal eso sentencia el mismísimo Wolf cuyo evento volverá a disfrutarse en formato sprint sprint para este año 2023 y bueno al entrar en el décimo año de nuestra asociación con la Fórmula 1 queremos celebrar este hito a todos los grandes aficionados de este deporte y agradecer su lealtad y tremendo ambiente que ayudan a generar todos están todos están invitados a vivir otra experiencia gran fin de semana carreras en Spielberg en 2023 eso finaliza el máximo responsable de la categoría reina del automovilismo mundial de una competencia que en la temporada anterior o sea 2022 disfrutó el récord de asistencia con más de 300.000 fanáticos que vieron a Charles Leclerc conseguir su primer triunfo en el circuito austriaco y bueno y con esto me despido adiós camifuera chao